¿Las cosas van a ir a peor? La verdad es que sí. ¿Peor? Claro, la pregunta es, ¿dónde se están reuniendo esta gente? Porque no lo hacen aquí, ni en la mente. El... el TED y todos estos. Según lo que dijo en el salón, tiene gente y se esconden en la montaña. ¿Y casualmente nosotros dos veníamos de allí? Para que veas. Para que veas que el muy listillo ha usado la misma zona para escondernos. De hecho, se dedica supuestamente a la producción de alcohol. ¡Oh! Henry, me encanta con novedades, motivos de ir a hacer un permiso de arresto y de revisión. Muchas gracias. Te lo juro, gracias, porque ahora mismo me has dado motivos de cazar a alguien. Lo sé. Y siendo sheriff. De hecho, se lo comenté a la Marshall. Supuse que la Marshall se lo comentaría al resto. Claro, no me avisó aún porque, claro, nos dividimos. Bueno, ya sabes, lo buscamos. Sí, sí, sí. Bueno, me alegra que me hayas avisado. Ya estoy al tanto y ya cuando me lo diga ya le hago la palabrilla a la pobre. Qué frío. Sí, por la niebla. Pues, en este caso, también tengo que empezar a hablar con los médicos porque tengo que ver si no ha habido otro asalto. Porque si ha habido más asalto, si lo están haciendo en las mismas zonas, sabemos que están haciendo algo. A ver, solamente se aprovechan un contigo día para ya deshacerse de un asunto pendiente, vamos a decirlo así. Porque si lo hacen en las montañas, justamente, yo me la conozco de arriba abajo. Y en el pueblo no lo está haciendo porque nosotros estábamos en el pueblo abandonado. De hecho, no sé exactamente cuándo estuvisteis, pero yo fui también y no había indicios de nadie. ¿Más o menos a qué ojas ha sido? Aproximadamente, si no sabía dónde estaba vía sobre las 5, fuimos sobre las 6, 6 y media. Coincide, estábamos dentro del establo, de hecho, posiblemente. Cuando yo estuve allí no había nadie. Había rastros de caballos, pero al seguirlos llegaba un momento en el que perdimos el rastro. Éramos nosotros, pues. Pero solo había de dos caballos, ¿no? Exacto. Éramos nosotros, pues. Así que no nos siguieron en las montañas, nos siguieron a la salida de las montañas. De hecho, cuando salí de la zona estuve buscando alrededores por si encontraba algo más y no vi nada. Así que sí, justamente cuando ya estabas tú allí, ya nosotros ya habíamos recién bajado. Y claro, no sabrán seguirlo, ¿no? No tengo bastante. Porque claro, me estás dando mejamente una casualidad de que tal vez te estaban usando para localizarla allí. ¿Qué? ¿Qué malas sangres son estas gentes entre los juegos? Ahora me están dando más rabia. Pues, en caso de que fuera así, dieron un rodeo bastante interesante. Puesto que fuimos al oeste, Valentine, Strawberry, al río Bravo... Y después de ir al río Bravo, fuimos hacia la montaña, al viejo campamento. Vale, la pregunta, ¿por qué camino has subido tú? ¿Por la de siempre? Intenté ir por el seguro, sí. Luego, para la bajada, opté por el secundario. Vale, nosotros habíamos subido y bajado por el mismo lado. En concreto, debió haber sido que estés pegó abajo, para que volvieras, para ahorrarse el viajecito. Sí. Solamente ya estaban hasta las pelotas de haber ido al oeste con vosotros. Y solamente nos vieron bajar. Claro, me coincide todo. Acuérdate, Finn, que yo me frené justamente al bajar porque me sentí observada, ¿no? Sí, no, no. Yo pues aceleré un poco porque pensaba que nos mijaban desde adelante, ¿sabes? Desde donde estaba yo. Porque vi movimiento, pero claro. ¿Quién te dice que nos estábamos rodeando? Sí. Al fin y al cabo, ahora tiene todo más sentido, Henry. Esta gente nos tiene bajo vigilado constantemente ayer, hasta que nos separamos. Claro. Así que creo que son más de cuatro que han estado participando, ¿eh? Para buscar. Y tal vez no están todos los nueve, ¿eh? Sí. Habrá que ver con quiénes están trabajando al final. Porque si hay gente del barón dentro, eh... No te preocupes, del barón me voy a encargar yo. Ay, un pez. No, pues que voy a hablar yo con ellos porque recuerda lo que dijo el propio barón. Como traicionen sus palabras y entrenen en territorio nuestro. Problemas de esa sola persona. Y no le van a ayudar. Así que... Tenemos la justicia de empezar a investigarlos por encima. Y sabes quién está se orientando, ¿sabes? Y no olvidemos que hay una persona que no ha sumado la cuenta hace tiempo. ¿Quién? Señorito Torquemada, que no aparece. Torquemada, yo creo que después del pequeño incidente... ¿De lo que le pasó? No sé si le encontró algún médico. Bueno, no descartemos, que también hubo gente así. Pero el señorito de las gafas de Mina no me fío para nada, porque asomó mucho la cabeza ayer, ¿eh? Ya, ya, lo sé. Tiene un padre. Es verdad, ese chico tiene un padre. Y el padre... Tiene unas actitudes bastante sospechosas. ¿Quién es el padre? Se llama Raymundo. Raymundo. Y un hombre ayer lo estaba buscando, de hecho, desesperadamente. Vale. Que, por cierto, ese hombre... Actuaba muy raro, ¿eh? Porque estaba husmeando a la comisaría mucho. Y creo que te estaba buscando a ti, eh, Vía. Porque luego fue a la taberna, mira todo, ¿eh? Todo, 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 todo. Pero claro, ya no estabas. Bueno, claro, ahora piensa que si tienen ese comportamiento, Vía ya no está... Claro, por eso. Como le dije a Henry, eh, si preguntan mucho por ti, eh, ya me lo comunicas tú, Henry. Vale. Y le ponemos los ojos encima a todos, todos los que estamos dentro de este tema. Vale. Vamos a hacer lo mismo que ellos. A ver si, a ver si les gusta la misma medicina. Está bien. Pues bueno, eh... Dentro de todo, está claro. Ahora, eh, Vía se llama Shadow. Es una caza de recompensas. Ajá. Y será nuestra compañía de cacería. Por eso, hay que empezar a saber... De momento a Adam no le vamos a decir nada, para que esté más tranquilo el pobre. Que está más que alterado que un toro. Pero quería que estuvies tú más tranquilo, Henry. Esto es la forma de compensar para evitar otra vez un peligro mayor. Aparte, justamente Vía tenías una buena percepción de que algo iba a pasar. Ahora es motivo de preso de cazar a todos estos malas ángeles que están sueltos por ahí. Sí. Está bien. Está bien. Vale. Voy dando la vuelta. Madre mía. Uy. Te suelto. Uy, 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 uy. A ver, cuanta agresividad de repente, ¿no? No, sí, sí, sí. No, es amor. Es mucho amor. Es... Aléjate, Phil. A ver, no hacía falta tanto. No, pues así va seguro. Eh, eso es verdad. Así estoy fresco, que tengo calor. Esa cosa me da calor, ese motor. A ver, el envierno viene bien. Eh, cierto. Por cierto, antes de llegar. Dime. Eh, no. No, esto es para... Vía. ¿Te acuerdas...? ¿Te acuerdas que en su momento me dijiste los Nokota? Uh-huh. Bueno, pues... El blanquito que tuve que tejar. Pues... Tenemos un semental y una llagua. Eh, estuve... Una hora... Nada más despertar porque, bueno, te quería dar una pequeña sorpresa por... Lo de ayer y tal. Para alegrarte un poco el día. Fin, tápate los ojos. No escuches. Eh... ¿Cómo que se tapen los ojos para que no escuches? Sí, por lo que seas. Perdón, es que tengo... Eh... ¿Qué? No... Se da la vuelta. Ah... Jejejeje. Ok... Bueno... Dime. Uh... Que se tapen estar con tu... No te preocupes. Pero... Sí, pero... No sé. Por cierto, no sé que creo que me has dado tu escopeta en vez de la mía. Ah... Ah... Bueno, la... La... Si. Creo que sí, ¿verdad? Esta sí, ¿no? Ya, ya, ya. Me ha cerrado tú. Ahora me la quedo. Hala. No, 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 no. Que... No. Es que más salvo de muchas, ¿eh? Jejeje. Ah, ahora se hace sonido. Bueno... Pues vuelta a comenzar, pues. Y la cafetería ha comenzado. Hace sonidos raros el motor, ¿eh? Creo que se le ha metido aceite frita o algo. Ah, no. Le he metido aceite. El aceite de armas. Le ayuda mucho. Otra vez la manía de la moneda. Siempre que toca trabajar, da suerte. Bueno, sí. Lo que mola es el servidor que hace la propia moneda. Es que es por la plata refinada y el ojo refinado. Nunca entendí por qué lo hacían, pero bueno. Creo que es una forma de solo quien es quien. Sí. Porque falsificaron muchos en su día. Me acuerdo perfectamente. Y lo que gastamos con ellos después. No. Yo, ayer por la noche jugaba al PYP raro ese. Gané una partida. ¿Con quién jugaste? Con Catherine, que sabía menos que yo, con Finn, que luego nos ganó como dos partidas, perdí 20 dólares. Ahora, también te voy a decir, si no me lo querías decir, ¿por qué elegiste esa...? Ya sabes. ¿Por qué preguntas? Eh... ¿Traigo a la yegua a ver qué pasa? Sí, a ver, tráela. Bueno, voy a hacer un papeleo exhaustivo y lo traeré de nuevo con vosotros, ¿vale? Vale. Vale. ¿Por qué lo diré? No lo sé. Qué rara suena mi voz sin tener mi toque. Mira, aquí en medio del culo no un bebé. Buen día. Buenas noches. ¿Qué tal? Eh... muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, acabo de despertarme y voy a dar una vuelta. Eso está bien. Muchas gracias. Tenga, buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Vale. Ahí... Ay, que se me ahoga... ¿Qué? Todavía me queda un poco de tos de galleria. Es que el señor Henry no creo que beba de fumar tanto. O no sabe, lo tendré en cuenta. A ver, ¿puedo fumar lo que necesite? Buen día. Buenas noches. Pero no excederse porque tendré como un pinesito a la garganta. A veces ocurre. Ah, mira la pregunta esa. No, no, no. Si, desde luego no me hubiese la pregunta. No, claro. De hecho, me pareció verte cuando me fui ayer con el señor Henry. Bueno, un nuevo blanco. Me pareció verte a lo lejos usando esto. Puede ser. Es que crucé el río y justo me paré a mirar y me parece... Es que no estoy 100% seguro de decir esto. Es muy probable porque... Me quedé pensando... El caballo se me puso loco. Vi dos personas pero estaba tan lejos que no pude ver exactamente quiénes eran. Si. Solo vi un caballo blanco y otro caballo que ya se había alejado lo suficiente. Si. 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 Tiene la piel como si fuese la luna. ¿Sabes? Creo que vamos a sacar buenos potros de ahí. No sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, porque la yegua era gris. Así que te puedes hacer un poco la idea. Sí. Por cierto, ¿te gusta la nueva melena que tiene tiniebla? Le queda bastante bien. Antes la tenía negra delante, pero hay que cambiar algo para que puse... Lo aprecié tan rápido. Entiendo. Espero que encontremos a esa gente lo antes posible. La verdad. Esperemos que sí. ¿Tienes algo para beber? A ver... Que en un principio iba a rellenar la cantiplora, pero... Bueno, dejémoslo que con esta sorpresa... Dejémoslo en que tenemos que dar la vuelta ahí rápido, porque yo también estoy un poco... Bien. Sí, es que... No sabes la tensión que a veces haces. Hazme caso, que sí que lo sé. A ver, bueno, claro.